Fuertes trancones se vienen presentando en la vía Huapango de la ciudad de Quibdó por el desorden de conductores que no han querido entender que una mala maniobra o la falta de paciencia es el motivo por el cual se vienen presentando fuertes trancones en este sector de la ciudad, por lo que es peor, gente que todavía carece de cultura ciudadana. Lo que hemos tratado es de colaborarle a la gente lo que más pueda para que no se congestione esto aquí porque se sabe que es una vía que es muy transitada. ¿Pero allí vemos la gente que le están diciendo al paletero que pare, que frene? El problema es porque la gente no colabora, si la gente quiere pasar todo a la vez deben de tener un poquito de paciencia y pensar, hay el trabajo, hay que esperar unos minuticos, pero no lo hacen, el problema es para ellos porque se forma el trancones. ¿Cuál es el mensaje que le enviamos a este tipo de personas? El mensaje es que esta no es la primera ciudad donde se hace un trabajo, hay infinidad de trabajos en las ciudades, pero la gente tiene que colaborar, tampoco va a ser el primer trabajo, tiene que venir muchos trabajos en esta ciudad, sobre todo urbanidad, saber esperar unos minuticos, eso es el mensaje. La gente trata mal a uno, me toca tener mucha paciencia para evitar problemas, así lo manifestó Jason Andrés. Hay una gente que sí, colabora, a veces los trata mal a uno, los insulta, entonces no, pronto el plan con la gente pues mejor que haga lo que ella nos dé la gana más bien. ¿Acaso como cuál le toca ver usted aquí controlando esto? Tengo que tener mucha paciencia. ¿Qué tipo de maniobras ves tú que realizan aquí que no permiten que haya buen tráfico? Pues más que todo las motos, interrumpen mucho la vida, claro, no corren por la vida que les corresponde y por la otra vida, entonces es muy maluco así. ¿Se ponen en el carril o pues? Sí, muy así es. Frente a esto, ¿tú cómo manifiestas esto? ¿Falta cultura de la gente? ¿Qué dices tú que puede ser? ¿Qué dices tú esto? Falta de cultura de la gente, falta de socialización de más la gente, así es. CNC Noticias habló con conductores y pasajeros que se encontraban desesperados por el fuerte Trancón que se presentó en el momento en que hacíamos la nota para mostrar el caos vehicular que allí se presentaba y manifestaron lo siguiente. Este es el pan de cada día, este es el pan de cada día y qué tristeza que nuestro pueblo todas las cosas tengan que se hagan malas o hacerlas para cuando la gente quiere. Estos contratistas no responden a las expectativas de solucionar problemas, porque por solucionar un problema, arman otro problema. Pero allí vemos donde hay unos pelados controlando la parte del tránsito y la gente hace caso omiso invadiendo los carriles. ¿Qué mensaje le enviamos a ese tipo de conductores o cómo ve usted este tipo de... Por eso, es que sería mejor que para estos trabajos se hicieran en las horas nocturnas y por qué no decir que se utilicen a todas horas de noche y de día. Es horrible, porque uno que va a hacer el almuerzo y tiene que parar hasta media hora aquí, pues no se justifica. Pero allí ve también que los conductores a veces no atienden el llamado que hacen los pelados que están allí controlando el tránsito. No, en parte sí, porque nosotros somos como muy duritos, porque si él está con la vaina del pares, pues no debemos de seguir y no atender el pares que él está haciendo y así nos enfrascamos más rápido. ¿Qué mensaje le podemos enviar a los conductores? Pues que tengamos paciencia a lo que ellos nos dicen, porque así, vea, cómo estamos aquí enfrascados, ni para adelante ni para atrás. Entonces hay que tener paciencia. Edward Victoria Sánchez, quien se dirigía a la parte norte de la ciudad de Quindó, tiene la esperanza de que el nuevo alcalde trabaje por el mejoramiento de la vía de la parte norte de esta ciudad. Esperamos los habitantes de la zona norte, que es el nuevo alcalde, ya que la alcaldesa no puede ya por el periodo, haga algo por esta vía, no hay donde transitar, no hay peatones para los que se movilizan a pies. Y es una situación crítica para la zona norte de vital importancia para nuestra comunidad. Aquí les voy a llevar las imágenes de lo que ocurre o lo que acontece a diario en este sector de la ciudad de Quindó. Como ustedes pueden ver, es el carril opuesto de la gente que viene del centro de la ciudad de Quindó. Allí ustedes, este es el carril de la gente que va para la parte norte, pero aquí logramos ver algunas motos que invaden el carril contrario. Lo que no permite que haya una circulación de manera eficaz en este sector de la ciudad de Quindó. Tenemos que ser más conscientes, a veces comprender que si nosotros obstaculizamos el otro carril, no va a haber tráfico normal en este sector de la ciudad. Por eso les invitamos, invitamos a todos quienes nos están viendo a través del canal CNC que por favor, este tipo de maniobras no se pueden realizar. No se pueden hacer este tipo de maniobras porque es posible que se cause un caos vehicular como hoy lo vemos. Jovemos, lo vemos allí en el carril opuesto hermano, ¿qué dice usted? Eh, debido al mismo desorden que se genera en el mismo estado de la vía, ¿ya? Pero le va a tocar ubicarse porque allí no puede pasar porque es el carril. Exactamente voy a hacer eso, a cumplir la normatividad como es debido. ¿Siente que se equivocó en este momento? Exactamente, hay que reconocerlo y hay que mejorar en un futuro, gracias por el aporte. Al hombre Edward que allí está reconociendo que se equivocó, pero sí, así como Edward, son cientos y cientos de miles de motos que transitan a diario por este sector, pero que en ocasiones la gente no comprende o no entiende que hay que hacerlo de la mejor manera para que el tráfico sea de una manera eficaz en este centro de la ciudad de Quindó, en este lugar de la ciudad de Quindó. Es un informe que le llevamos con José Kleiner Palacios para CNC Noticias.